Hola a todos, espero que se encuentren bien hace bastante tiempo que no hace un video pero voy a hacer uno porque hoy día estaba en clase y un estudiante me preguntó cómo se podría hacer la huella de este neumático que aparece acá he estado buscando la forma y no es tan complejo como parece este neumático obviamente obedece a un juguete entonces vamos a trabajar a esa escala este neumático yo lo vamos a modelar a unos 40 milímetros de diámetro bastante pequeño y la huella no es cierto es que es un triángulo que se repite X veces sobre el perímetro o la superficie exterior de este neumático bueno acá el neumático después tiene una llanta que es de plástico y que es bastante sencilla también de hacer entonces la idea es hacer solamente el neumático con esta huella triangular no es cierto que si bien son cuatro digamos líneas de huella vamos a ver cómo los va y cómo avanzamos en ellas entonces ahora voy a abrir fusión ahí está fusión lo vamos a abrir al máximo acá ahí está lo primero voy a crear un componente vamos a crear un componente vamos a colocarle neumático aceptar ahí estamos en el componente neumático ok ahora vamos a crear un sketch y vamos a mirar el neumático desde arriba entonces la vista superior ahí es correspondiente a este plano ahí estamos mirando como si tuviéramos un papel no es cierto para dibujar vamos a dibujar la circunferencia que es el neumático y son 40 este es el neumático como si lo miráramos de lado no es cierto lo que debemos hacer ahora es definir el triángulo pero si uno observa bien este neumático al que les mostré la figura se repite x veces pero esas x veces va a relación al radio que está proyectado no es cierto desde un origen hacia acá hay un ángulo aquí es como si fuese un trozo de torta el que tenemos que hacer entonces yo voy a crear una línea central esta línea la voy a transformar en de eje otra línea acá no es cierto y ahora este ángulo va a definir no es cierto el triángulo entonces si yo este ángulo es grande va a tener menos triángulo por todo el perímetro si es más pequeño obviamente va a ser más tupido esta huella entonces vamos a cotar de aquí a acá tenemos 9 entonces yo creo que para que sea pequeña unos 5 podría ser una cosa así ok y ahora vamos a copiar no es cierto este esta línea inclinada no es cierto en diagonal no hay que hacer nada más porque ocupamos esta herramienta de eje y aceptamos entonces tenemos 10 grados en total aquí entre estos dos digamos no son triángulos pero estos dos sectores hay 10 grados ahora lo que debemos determinar es que es tan profunda queremos que sea la huella hacia adentro el neumático o sea hacia abajo pero para ello tenemos que cortar no es cierto o crear un sector circular entonces lo vamos a dejar ahí a medida que yo vaya a construir esto se va dando cuenta no es cierto como que es lo que me estoy refiriendo esta huella de profundidad dice que tiene 1,13 lo vamos a dejar de 1 y lo que debemos hacer ahora es recortar todo lo que nos sirva con la letra T entonces T uno hace un barrillo solamente y ahí elimina eso y elimina eso tengo un trocito ahí de de con un trozo de torte no es cierto ahora vamos a extruir extruyo esto con esto no es cierto y la extrucción tiene que ser en este caso simétrica entonces ahí está simétrico entonces ahí se puede ver entonces tenemos dos dos medidas no es cierto medida longitud y medida total yo siempre trabajo con la medida total que significa esto que sobre esta superficie va a estar impreso digámoslo de alguna forma nuestro triángulo un triángulo entonces aquí dice dos yo creo que está bastante bien porque si lo hago más ancho no es cierto o de mayor longitud el neumático se va a empezar a ensanchar demasiado aquí son dos milímetros pensemos que un juguete que esto está hecho con un proceso de inyección seguramente entonces se puede lograr ese ese nivel de detallo de finura entonces tenemos eso voy a marcar el origen ahí está nuestro origen se ve a penaca y voy a a dibujar un sketch sabemos que yo no puedo dibujar directamente sobre una superficie curva esto está curvo se fijan si lo miro aquí de lado claramente es un arco de circunferencia entonces para yo poder dibujar sobre esa curva o que se imprima el sketch que dibuje o seto sobre esa curva tengo que crear un plano de fase o un offset plane lo selecciono y hay una flecha y esta flecha me indica este papel por decirlo de alguna forma donde yo puedo dibujar da lo mismo la distancia siempre que esté arriba de esta superficie obviamente entonces ahí está mi plano para dibujar entonces yo voy a crear un dibujo ahí ahora aquí se ve el plano ese cuadrado es representativo porque yo podría dibujar acá acá en forma infinita no cierto y siempre estaría en ese plano de trabajo entonces ahora me voy a acercar y vamos a dibujar un triángulo que va a partir de acá pero si se fijan si yo tiro una línea no hay un snap o como autocad se dice o se pegue entonces necesitamos ocupar la herramienta de crear de proyectar P selecciono esta área y si se fijan se dibuja este cuadrado que es la proyección obviamente de ese sector circular y me va a servir de ayuda de guía entonces le digo aceptar queda delimitado por esas líneas de color morado entonces ahora ahora sí dibujamos el triángulo este triángulo nace lo vamos a dejar a ver por aquí no es cierto algo así otra L y por acá obviamente estas dos líneas tienen que ser paralelas entonces ocupamos esta restricción de paralelismo siempre marca la primera la que la que quiere que se copie no es cierto y se hace y ahora una letra L que podría ser de aquí el centro donde está esa marca ok y esta línea tiene que ser de eje entonces ocupamos la simetría y ocupamos esta estas dos líneas a ver ahí se puso medio arrebeldo lo vamos a hacer nuevamente objeto esa línea con esa línea y ya como ocupe esa línea de eje queda automático entonces tengo eso y lo que debemos hacer ahora es que esta flecha esta flecha que ustedes ven acá tenemos que extruir con cortar sobre este sector sobre este pedazo de torta de alguna forma entonces termino el boceto extruir entonces cortamos ahí está cortado ahora hasta aquí todo bien vamos a replicar este este trozo digamos sobre este eje sobre este eje que está acá porque sabemos que de ahí empezamos a dibujar nuestro nuestro neumático entonces patrón circular acá dice cara si yo selecciono todo eso y digo eje marco el verde ahí aparece la cara se está replicando tres veces esto no sé me imagino que sea unas 30 veces ahí le faltó un poquito no es cierto entonces sumo otro otro mira 33 34 35 36 veces si yo 37 ya me pasé entonces yo sé que 36 veces se está replicando aceptar y ahí se ve no es cierto nuestras piezas no es cierto listas bien ahora está todo no es cierto perfecto obviamente esto está suelto en el espacio yo lo voy a lo podemos fijar automáticamente ahora fijar o lo podríamos fijar al final entonces ahora este neumático no es cierto si yo lo abro acá no es cierto aparece en todas las otras instancias lo vamos vamos a replicar este anillo hacia un lado entonces ocupamos simetría entonces aquí está el detalle marco todo el objeto y el plano va a ser un costado no es cierto de neumático o podría ser a ver si coloco un plano que pasaría ahí ahí se traslapan no es cierto porque estoy justo en el plano y estoy copiando 602 objetos que es demasiado vamos a ver cómo lo podríamos hacer de una forma más efectiva a ver el neumático podría copiarlo vamos a ver si lo puedo copiar control c y b a ver a ver si nos da tampoco quiero copiar pegar pegar como nuevo ahí no es cierto pego eso me voy acá no es cierto voy a unir este con este con la letra j vamos a ver cómo lo va yo me acerco un borde y hacemos un join ahí tiene que estar en rígido entonces aquí ya tengo dos líneas de o dos huellas por decirlo de alguna forma entonces ahora vamos a hacer lo mismo este control c y b lo tiro para acá y j nuevamente me ubico de cualquier parte del arco por ejemplo bueno ahí no j tiene que marcarse acá al centro ahí y versus lo mismo tengo que buscar el gemelo acá aceptar entonces ya tengo tres líneas entonces si yo sumo esto en un matico de aquí para acá no es cierto dice que tiene seis milímetros de ancho en neumático puede ser puede ser ahora lo que yo quiero hacer es llenar esta parte entonces aquí tengo uno dos tres neumáticos bueno el detalle está que debo llenar la parte central entonces voy a vamos a ver cómo lo hacemos a ver voy a crear a ver no sé si crear a ver neumático voy a ocupar este neumático ese que está ahí ok entonces voy a hacer un sketch sobre esta cara que obviamente está al centro entonces circunferencia lo voy a hacer algo así el neumático como de ancho digamos y a ver podría yo ocupar realmente proyectar para marcar para marcar un arco ahí así me ayuda no es cierto como guía mira porque aprieto la C vamos a hacer de nuevo aquí estamos ahí estamos estamos circunferencia ah perfecto no lo está tomando porque estoy en otro boceto fíjense acá aquí estoy cometiendo un error aquí tengo dos bocetos ese lo vamos a suprimir y vamos a actuar con ese boceto ya a ver vamos a ver qué pasa circunferencia ahí sí entonces ahora que tengo eso extruir extruyo ese anillo no es cierto vamos a ver lo tendría que extruir a ver vamos a hacer una prueba creo que no está quedando tan tan bien por un lado correcto esto debería llegar distancia al objeto o sea a esta cara azul digamos a esa cara a ver vamos a ver oh mira que raro que quedó esto que está acá pero eso lo deberíamos arreglar ahí tengo eso ahora si se fijan obviamente aquí tengo la huella la huella acá pero yo necesito voy a tomar el mismo mira fíjate y voy a extruir esto que está acá lo vamos a extruir no vamos a tomar otro para no causar conflictos y vamos a hacer lo siguiente vamos a ver si funciona no estoy seguro quiero que sea todo esto como un componente entonces combinar ese con ese a ver a ver mira que bien a ver combinar mira aquí está por parte te fijas el azul quedó como parte vamos a ver que podemos hacer vamos a ver si lo puedo meter en una carpeta mira nuevo componente neumático ok ok y esto lo voy a meter en el neumático este es un neumático y este es un neumático lo que pasa que si yo lo meto en una carpeta quedan dentro de otra carpetita entonces control c ahora no me gustó esto que quedara no es cierto el azul a ver el azul no me gustó como quedó lo voy a quitar lo vamos a quitar y este anillo ese anillo no es cierto que está acá vamos a ver o este anillo mira tiene ese doble ah mira tiene claro porque una copia mira el detalle grande a ver voy a quitarlo también este esto que está de mal no me gusta entonces vamos a arreglar esto a menos 2 aceptar mira está como traspapelado el cuento neumático bueno tiene un cuerpo aquí vamos a extruir nuevamente y aquí tendría que ser menos 2 aceptar ahí tengo uno entonces ahora vamos a hacer lo siguiente mira este neumático lo vamos a copiar y en esta lo vamos a pegar como nuevo entonces se copió hacia acá aceptar ya perfecto entonces ahora ahora sí J estoy demorando demasiado aceptar y este control C pegar como nuevo no es cierto lo colocamos acá y J del centro con este listo ahí está ahí yo creo que está mejor mucho mejor ahora qué pasa vamos a ver si puedo hacer un ahí lo voy a unir aceptar y ahora queda un solo componente eso es lo que yo quería buscar bueno y ahora voy a extruir esto hacia acá yo creo que unos dos milímetros estaría bien a ver vamos a proceder sobre este bueno claro aquí aquí todo uno no se fijan si yo hago desaparecer esto se desaparece todo entonces este que está acá no me sirve voy a ver si lo puedo esto de acá suprimir o quitar y quitar ahí quedó limpio entonces yo voy a trabajar sobre este neumático que une a los tres que antiguamente eran esa superficie dos milímetros ok y esta superficie dos milímetros ok y ya lo tenemos casi listo porque ahora tenemos que redondear ahí no es cierto más o menos como si fuese un neumático un juguete algo por el estilo y obviamente acá también lo podría redondear no es cierto porque va la llanta entonces la llanta para que entre fácilmente lo podríamos redondear ahí bueno y ahí tenemos el neumático costó un poquitito pero bueno superior correcto voy a rectificar la medida isométrica perfecto yo quiero ver acá en cámara ya perfecto a ver derecha posterior posterior inferior correcto entonces así se hace el neumático del juguete tal vez el triángulo hubiera sido un poco más tupido tal vez o no tan agudo pero esta es la en la técnica para poder realizarlo bueno espero que les haya gustado gracias por su atención suscríbete